Cuidado el mar y el lujo, viento y tira fuerte el viento Es una vecchia terraza, avanti al golfo de su viento Un hombre abracha una ragazza, dopo que a ver el viento Poi si schiarisce la voce, e ricomincia tanto Te voglio un beso, tanto, tanto belleza Un hombre abrachado, tanto, 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 tanto Vi de luci in mezzo al mare, le sole noti in la in America Erano solo le dampali, la bianca asciia di un'elica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!